Para hallar el mínimo común múltiplo, primero tenemos que preguntarnos, ¿alguno de estos números se puede dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? El 30, así que sí. Basta que uno de ellos se pueda, así que entre 2. 27 entre 2, como no se puede dividir exacto, 27 baja nomás. 30 entre 2, sí se puede, sale 15. Ahora, como ya ninguno se puede entre 2, ahora vemos entre 3, y sí, sí se puede, ¿verdad? 27 entre 3 es 9, y 15 entre 3 es 5. ¿Todavía se podrá entre 3? El 9 sí, el 5 no, pero basta que uno se pueda, así que entre 3. 9 entre 3, 3. 5 entre 3 no es exacto. Otra vez entre 3. 3 entre 3 es a 1, 5 entre 3 no es exacto, y baja igual. Y listo, ya ninguno se puede entre 3. Entre 5, entre 5 sí, ¿verdad? Ahora, los 1 no se dividen, solo bajan. Ahora acá, 5 entre 5, 1. Y cuando acaban todos al final con 1, ahí termina todo. Y la respuesta sale de multiplicar todo lo que está por acá. 2 por 3 es 6, 6 por 3 es 18, 18 por 3 es 54, y 54 por 5 sería 270. ¡Listo! Pero, esta respuesta también se puede escribir de otra forma. ¿Qué números aparecen en este lado? El 2, el 3 y el 5, así que vienen acá. Así. Sí, el número 2 aparece una sola vez, así que exponente 1. Pero exponente 1 ya no se suele colocar. El 3 aparece 3 veces, así que exponente 3. 5 una sola vez, así que exponente 1. Listo. Entonces, pero 1 ya no se suele colocar. Se sobreentiende que está ahí. Así también se puede escribir la respuesta. Así que, resultado 270. ¡Gracias!